Recuerdos Como quisiera yo amar y ser La mística oración que hay en ti Pero al no sentir tu raro amor de ayer Mi estrella solidaria llorará de amor Dame la tierna luz de tu lindo mirar Que es como el titilar de una estrella de amor Y en éxtasis profundo de pasión Mis versos tristes yo te brindaré Y en tu lozana frente encontraré La estrella de este gran amor Dame la tierna luz de tu lindo mirar Que es como el titilar de una estrella de amor Y en éxtasis profundo de pasión Mis versos tristes yo te brindaré Y en tu lozana frente encontraré La estrella de este gran amor Dame la tierna luz de tu lindo mirar Dame la tierna luz de tu lindo mirar Y en éxtasis profundo de pasión Mis versos tristes yo te brindaré Y en tu lozana frente encontraré Y en tu lozana frente encontraré La estrella de este gran amor Dame la tierna luz de tu lindo mirar Que es como el titilar de una estrella de amor Y en éxtasis profundo de pasión Mis versos tristes yo te brindaré Y en tu lozana frente encontraré La estrella de este gran amor Y en tu lozana frente encontraré La estrella de este gran amor Y en tu lozana frente encontraré La estrella de este gran amor